El Internet del Comportamiento es algo que ya tenemos, algo que ya ha llegado y algo que tenemos que aprender a conocer y con lo que tenemos que aprender a vivir. El Internet del Comportamiento es una evolución de lo que se llamó el Internet de las Cosas. Cuando empezaron a sensorizarse todas las cosas que había en nuestro entorno, desde la puerta de un museo hasta un semáforo, empiezan a mandar información a lo que serían las bases de datos de los sistemas de información. Con ese conocimiento que yo tengo de una persona que me ha mandado datos o de un sensor que me ha mandado datos, yo lo que hago es que actúo para intentar influir en el conocimiento de ese usuario. Dentro de lo que era la sensorización, podemos tener desde nuestro dispositivo móvil que nos da la ubicación en la que estamos, hasta los relojes inteligentes que nos dan mucha más información, reconocimiento facial, etcétera. Y dentro de lo que serían los sistemas de información y los algoritmos que tienen por atrás, tenemos desde algoritmos, que son los básicos de análisis de información, hasta algoritmos basados en inteligencia artificial y el machine learning. Pues la ventaja sería como tener a tu madre en casa, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú, por ejemplo, estás en casa malito y tu madre te está cuidando, tu madre es la que tiene cuidado de que no te levantes de la cama, tiene cuidado de que te tomes la medicina a tiempo, tiene cuidado de que vayas haciendo las cosas como debes. El internet del comportamiento nos puede servir para esto, igual que las empresas pueden hacer análisis de cómo están sus usuarios o sus empleados de contento, cómo capturar el mejor talento, cómo poder hacer campañas que sean atractivas para sus herramientas. Todo eso está muy bien y nos puede dar mucha ventaja en el sentido de que podemos obtener beneficios en función de cómo nosotros somos. Internet del comportamiento no es algo futuro, es algo que ya está aquí. Lo que creo que todavía es muy complicado de analizar es hasta dónde se va a implantar y qué es lo que vamos a conseguir con él. La tecnología está preparada, los algoritmos están preparados. Pero lo que sí está claro es que está aquí y que es algo que está para quedarse.